La base aérea número 1 Santa Lucía reúne todas las condiciones para edificar ahí el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, porque ya existe infraestructura previa y no hay problemas agitales. Inaugurada de manera parcial el 24 de noviembre de 1952 por el entonces presidente Miguel Alemán, Santa Lucía ha funcionado como pista de aterrizaje para vuelos comerciales en casos de emergencia, ya que tiene la segunda pista más grande, después del aeropuerto de Toluca, y es la más cercana a la terminal capitalina. De acuerdo con el diputado local y secretario general de la Central Campesina Cardenista, CCC, Max Correa Hernández, la zona de Santa Lucía ubicada al sureste del municipio de Zumpango, Estado de México tiene todas las condiciones para crear el nuevo aeropuerto. Sostuvo que también podría valorarse la ampliación con una pista más en el Aeropuerto Internacional de Toluca, para así crear un sistema aeroportuario metropolitano y fortalecer las vías de comunicación. Aseveró que en Santa Lucía no se tendrían problemas con ejidatarios porque se trata de un aeropuerto que ya está funcionando y su operación no ocasionaría afectaciones. Por el contrario, daría mayor comunicación y movilidad a esa región y conectividad hacia la Ciudad de México, aseveró en entrevista con Notimex. Para la alcaldesa electa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, la base aérea militar número uno de Santa Lucía es la mejor opción para construir la nueva terminal aérea, pues la región mexiquense está preparada para recibir el proyecto que permitiría el desarrollo económico de la zona. Afirmó que Santa Lucía, que abarca parte del territorio mexiquense de Tecámac y Zumpango, posee un suelo más estable, pues aunque la zona también fue un lago, tiene 120 años que ya está seco, y qué mejor cura para el subsuelo que el tiempo. Gutiérrez sostuvo que aunque esta zona carece de vialidades, la cercanía con la Ciudad de México es muy similar a la de Texcoco menos 35 kilómetros pero el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez tiene una conexión con esta región que generaría un gran crecimiento para la zona nororiente de la entidad. Comentó que algunos proyectos estatales que se pretenden construir hacia la capital mexicana vienen desde Tizayuca y Hidalgo y tienen cercanía con el Arco Norte. Tecámac es un municipio dormitorio, cuenta con 500.000 habitantes y más del 50% de la población en edad productiva se traslada a la ciudad en busca de trabajo, y con un proyecto de esta magnitud no tendrían que salir de la zona en busca de empleo, agregó. Para Grupo Río Bó, utilizar la base aérea de Santa Lucía para construir el nuevo aeropuerto es una opción viable, ya que se contaría con cinco pistas para un aproximado de 800.000 vuelos comerciales al año, lo que significa 77% más operaciones que las realizadas actualmente. Incluso, se prevé que pudiera alcanzar el millón de operaciones en el mediano plazo, lo que reduciría la saturación de las operaciones aéreas, aminorando los retrasos y los gastos de las aerolíneas, explicó en un video. Santa Lucía representa un detonante de inversión para beneficio de la sociedad y la economía, con un costo estimado de 66.878 millones de pesos, apuntó el conglomerado de empresas especializadas en coordinación y supervisión de obras de construcción de ingeniería civil. También es una alternativa de bajos costos operativos y de mantenimiento fáciles de calcular, al tener condiciones estables de suelo, y la construcción de infraestructura planteada tendría un costo más bajo estimado en 70.000 millones de pesos, y estaría lista para usarse en un plazo más breve, agregó. Recibir más vuelos de largo alcance en el centro del país, brindaría más vitalidad al turismo y a las inversiones, y en caso de emergencia, contar con dos aeropuertos interconectados evitaría que el centro del país quedara incomunicado, agregó. Hacienda de Santa Lucía este lugar, al que se pueda acceder por la carretera México-Pachuca, tiene sus orígenes en la antigua Hacienda de la Santa Lucía, la cual data de 1576, y recibe su nombre por el hecho de que fue oficialmente registrada el 13 de diciembre de ese año, Día de la Santa Lucía, por el clérigo Pedro Sánchez. La hacienda se dedicó en un principio a la crianza de ganado bovino y caprino, durante mucho tiempo este lugar quedó inactivo y fue fraccionado hasta que, en 1941 el gobierno del Estado de México decretó sucesión a la secretaria de la Defensa Nacional para crear la Escuela para Hijos del Soldado. Sin embargo, al no realizarse este proyecto, la hacienda se destinó a la construcción de un campo aéreo militar de uso exclusivo para la Fuerza Aérea Mexicana, con lo que dio inicio a la base aérea número 1 Santa Lucía. Los municipios cercanos a la zona de Santa Lucía son principalmente rurales, entre ellos, Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan, Zonanitle y Tecamac. De acuerdo con los resultados de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, del 1.067.859 personas que votaron, 747.069.95%, lo hizo por Santa Lucía y 310.463, el 29%, optó por continuar la construcción en Texcoco. Guión Marta Cruz y Enrique Valadez. ¡Suscríbete al canal!